Bueno, ahora vamos a ver lo que ocurrió el día domingo en el fútbol de la Liga Belvillense donde Defensores recibía a Firpo de San Marcosud. Vamos a ver lo que ocurrió en Cuarta División, donde fue empate 1-1. Vamos con la formación. El local Defensores lo hizo con Alexis Paikresinbeni, Andrés Rescaldini, Lautaro Enría, Valentino Charamelo, Matías Camargo, Mateo Catalano, Facundo Cabral, Martín Maidana, Brian Fumero, Nicolás Aguilar, Francesco Charamelo, el técnico del señor José Fernández, el banco suplente, Laureano Charri, Alexis Charri, Gonzalo Lazo, Tomás Caballero y Gianfranco Paiké. Parte la visita de Firpo, formado con Nahuel Baigorria, Matías Moyano, Mateo Sosa, Lautaro Sosa, Alejo Ferreira, Erick Arias, Ignacio Luna, Maiko Santuccio, Carlos San Martín, Lucas Almada y Adriano Medina. En el banco suplente, Santiago Conti, José Luis Rosso, Adrián Gómez, Gaspar Bancoli y Gonzalo Damiani. Ahora te lo encuentran, fue el señor Erick Bracamonte. Los goles fueron marcados por Brian Fumero para Defensores y Lucas Almada para Firpo. expulsado a Adriano Medina de Firpo.